Ponte aquí, por favor, ponte aquí, justo, ponte aquí. No quisiera hacerte daño, justo. Yo no te lo he dicho nunca, pero yo no soy ni cinturón. Nunca llevo pantalos, los pantalos, los llevo pantalos. Justo, ¿qué hacemos? Un poquito. La cámara lenta, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Casey es un método urbano. No necesitas tener unas habilidades, no necesitas tener unas cualidades, no necesitas tener 18 ni 20. No entra dentro de esos parámetros. Y justo, perdona que yo me he dicho. Y la edad también, la edad lo has dicho, pero la estatura que dices, mira qué grandote este, este va a poder con nosotros. Y otra persona más canigeta, con todo el cariño puede también. Es como todo, dependiendo quién tienes delante, pues vas a reaccionar de una manera o de otra. No vas a enfrentarte fuerza contra fuerza contra una de las personas que es un elefante, ¿no? Y yo soy una cosa pequeñita, como una abeja, pues pico, ¿no? Pero el elefante te pisa y ahí se acabó todo el pico. Yo al cartero a veces cuando viene a casa y te digo, ¡eh! Entonces, es un método que está estructurado para la autodefensa. No está estructurado ni para la competición, ni para ese tipo de eventos donde uno quiere el aplauso del público y aquí lo que quieres es tener seguridad. ¿Enseñarías algo entonces? Sí, claro. ¿Qué podríamos hacer? Imagínate, pongamos en situación. Imagínate que te has enfadado conmigo. ¿Dónde estamos? ¿En el campo? ¿Dónde estamos? ¿En el campo, por ejemplo? En un bar, venga. Aquí estamos los dos. Yo estoy tomando aquí una cerveza y vienes y… Hola. Y pasa una chica y resulta que le digo mira qué chica más guapa y tú dices, hombre, es mi novia, ¿no? Es el guión, es el guión, ¿no? Vale, vamos a hacerlega. ¡Pres y acción! Y acción y tú te enfadas porque es tu chica y yo solamente he dicho, oye, qué guapa es, ¿no? Te deberías de estar orgulloso de que sea guapa. Un poquito de cuidado, un poquito de respeto tampoco. No lo has visto. Yo no lo he visto a nadie, pero… Te digo, pa' lo feo que eres, la belleza de mujer que te ha tocado. Y ahí empezaría, ¿no? Ahí empezaría la cosa, ¿no? Claro, ahí ya te empiezas a sentir ofendido y dices, hostia, tío. Ostras, ostras, tío. Ostras, tío. Qué guay eres. Y ahora ya… Ya, pues, hace ya lo que tú consideres. ¿Qué considero? Venga, te voy a invitar a otra. No, no, no. Yo porque soy poco violento, pero… Es la mejor forma de acabar una discusión, ¿no? Es como yo no uso el método Casey, pero sí el que hiciste, ¿eh? Es otra cosa diferente. No, no, no. Me coges, si quieres. No te pases. Bueno, aquí sobre todo hay que entender que hay unos tiempos… Está duro el tío, está duro. Que hay unos tiempos, ¿no? Y es muy importante. Eso es lo que nosotros transmitimos. Unos tiempos que son antes, durante o después de una situación y que hay que entenderlo, ¿no? No se trata de ser más fuerte o menos fuerte, sino de entender esos tiempos. Si tú me vienes a coger, mi acción es responder directamente, romper y… Vale, vale, vale. ¿Te he hecho daño? No, pero si de hierro… ¿Sabes qué pasa? A mí lo que más me fastidia es que se habrá hecho daño en la mano. O sea… Pero tú, es como impulsos, ¿no? Eres como el… Vamos a poner un poquito de ambiente como si estuvieras en el campo ahora. Mejor. Venga. Eh, 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 eh. Pues mejor no, ¿sabes? Mejor no. O sea, que tú lo llevas toda la potencia al momento eléctrico. Es un movimiento… Todos los movimientos tienen que ser explosivos. O sea, es el gesto de tirar toda la energía. Es acción-reacción. Bueno, y para toda esa gente indefensa que nos encontramos por la calle que, bueno, que en un momento dado te dicen «Oye, dame el bolso». Me voy corriendo. Yo también. Dame el bolso, dame tal. Todo esto valdría, ¿no? Esto es autodefenso un poquito. Ayudarnos en nuestro día. ¡Vale! Yo, la verdad es que no sabría decirle a nadie cómo debería de reaccionar ante una situación. No, este mensaje es el único movimiento eléctrico que son los tuyos. ¿Sabes lo que te quiero decir? No existe esa respuesta. No existe esa seguridad de decirle «Si te hacen así, actúas así». Es el momento, ¿no? También un poquito. Es saber el método y luego aplicarlo. Claro, porque no estamos hablando solamente de físico, sino de psicología y actitud emocional. Aunque somos seres… Dicen que somos seres racionales, yo estoy totalmente a… Desacuerdo. Somos seres emocionales que razonamos. Cuidado. Hay una diferencia ahí, ¿no? No todos, también por otra parte. Hay gente que no sabe razonar y que lo único que quiere es la violencia. Pero antes de llegar a esto, justamente, que me parece ahora una parte seria, dentro de la broma que me parece maravillosa, hay que dialogar y antes de provocar un método de estas características y la violencia, ¿no? Pero si no te queda otra, qué mejor que saberlo. Yo siempre hablo de llegar a un extremo, ¿no? Claro. O sea, cuando estamos hablando de utilizar una herramienta como, no sé, una llave, un micro este, cualquier cosa que tenemos aquí, cuando llegamos a aplicar esta herramienta es porque ya hemos llegado a ese extremo. Pero luego hay que pensar también que estamos hablando como un semáforo, ¿no? Que hay unos niveles, igual que hay unos niveles de fuerza que puede llegar a hacer un daño tremendo o reducir a una persona sin llegar a hacerle daño. Hay que valorar lo que está ocurriendo primero. Imagínate que tu mejor amigo de toda la vida, más que tu mejor amigo, tu padre, ¿no? Pues por un ejemplo. Sí. Esto es un ejemplo. Sí, sí, sí. Llega todo borracho que te quiere pegar y tú eres el King Kong, ¿no? Que eres capaz de matar solamente con la mirada. Me pasa, ¿eh? Lo sé, lo sé. Te estoy viendo. Pues, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es tu padre, viene borracho, te quiere pegar por la situación, pero tú eres su hijo y no le vas a hacer daño. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a reducir. Reducirle y aprovechar y robarle la cartera. A tu padre. Un aplauso para él. Vente por ahí, vente. Gracias.